El mes de enero cerró con la alarmante cifra de 39 personas ejecutadas en Cancún y febrero tuvo un inicio nada halagüeño, pues este jueves se reportó el hallazgo de restos humanos en la región 251 del fraccionamiento Paseos del Mar. De manera preliminar, se confirmó que dentro de una bolsa de basura había una cabeza. Sin embargo, las autoridades no han revelado mayores detalles. Además, un empresario fue atacado a balazos en la Supermanzana 29 y fue llevado a un sanatorio particular con una herida en el rostro. Es importante mencionar que en lo que va del año, en promedio cada 10 horas, una persona es baleada o ejecutada en Cancún.